Bueno, listo, apreciados estudiantes. Vamos a recordar parte de lo que es la parte de potenciación y las propiedades para ver cómo se trabaja. Entonces, tenemos en este caso que la potenciación, ¿cierto? Permite escribir de manera simplificada el producto de varios factores iguales. Recordando, pues, lo que son las partes, ¿cierto? Tenemos la base, tenemos en este caso el exponente, ¿cierto? Y el resultado final, pues, es la potencia. Ahora, dentro de la base a desarrollar, el exponente, ¿cierto? Me dice cuántas veces debo repetir la base y realizar la operación correspondiente. Por ejemplo, en este caso, dos tercios, ¿cierto? Elevado a la tres significa que yo multiplico, ¿cierto? Tres veces en este caso, la misma cantidad, ¿cierto? Entonces, dos por dos por dos me da ocho y tres por tres por tres me da veintisiete. Entonces, el resultado de dos tercios elevado al cubo, ¿cierto? A la tercera potencia es ocho veintisiete agos, ¿cierto? Entonces, debo recordar, en este caso, ciertas propiedades importantes. Y como estamos hablando de potenciación solo en fraccionarios, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una base positiva y el exponente es par, el resultado final me va a dar positivo. Entonces, aquí tengo un tercio elevado a la dos, ¿cierto? Al cuadrado. Es decir, estamos hablando de una potencia positiva. Es como si yo hubiese dicho un tercio por un tercio y eso me daría un noveno. Ahora, cuando yo tengo una base positiva y el exponente es impar, ¿cierto? Entonces, la base es positiva, el exponente es impar, ¿cierto? La respuesta también me va a quedar positiva, ¿no? Es como si yo hubiese multiplicado un tercio por un tercio por un tercio, ¿cierto? Entonces, eso me da un veintisieteavo. En la siguiente, si la base es negativa, pero el exponente es par, la respuesta también me queda positiva. Y es fácil de ver porque cuando yo lo que hago es, por ejemplo, el ejemplo, menos un tercio elevado al cuadrado, ¿cierto? Elevado a la dos, es como si yo hubiera dicho menos un tercio por menos un tercio. Entonces, aquí aplicamos la ley de signos. Menos por menos me da más. Por tanto, el resultado me da un noveno. Y el último caso que tenemos es cuando la base es negativa y el exponente es impar, ¿cierto? Base negativa menos un tercio y el exponente es impar. La respuesta sí me queda negativa. ¿Y cómo lo sé? Sencillo. Menos por menos me da más. Y más por menos me da menos. Por eso la respuesta me queda, en este caso, negativa. Ahora quiero que simplemente repasemos, en forma general, las diferentes propiedades que hay dentro de la potenciación. Vemos que cuando una expresión, ¿cierto? En este caso, un número fraccionario, un número racional, está elevado a base uno, pues el resultado final será el mismo fraccionario. Entonces, aquí tenemos cinco séptimos elevado a uno, pues es igual a cinco séptimos. Esa es una de las reglas. El exponente cero. Cualquier número, sea fraccionario o no sea fraccionario, que esté elevado a exponente cero, el resultado es uno, siempre y cuando, en este caso, el denominador no sea cero. Entonces, aquí está el ejemplo, siete tercios elevado a la cero es igual a uno. Eso en las propiedades de exponente cero. Ahora, cuando nosotros tenemos, en este caso, producto de potencias de bases iguales, ¿qué significa en este caso, cierto? Es decir, aquí tenemos a sobre b, por otra vez a sobre b. Son iguales bases. Lo que me cambia es el exponente. ¿Qué se hace con los exponentes? Pues sencillamente se suman. Aquí tenemos el ejemplo. Dos tercios elevado a la dos, por dos tercios elevado a la uno. ¿Sí? Tienen la misma base. ¿Y la base cuál es? Es dos tercios. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que nosotros vamos a hacer, en este caso, ¿cierto? Es que este dos y este uno, los sumamos. ¿Sí? Aquí aparece, ¿cierto? Entonces, aquí estoy sumándolos. Dos más uno. No, estoy dejando exactamente la misma base y por eso me da aquí dos tercios a la tres. Y dos tercios a las tres es como si yo hubiese separado, ¿cierto? Y haber dicho, listo, dos tercios elevado al cubo, elevado a la tres. Es como si yo hubiera hecho dos elevado a la tres y tres elevado a la tres. Y desarrollo, ¿cierto? Entonces, dos elevado a la tres, es decir, dos por dos por dos me da ocho. Y tres elevado a la tres, es decir, tres por tres por tres me da veintisiete. Entonces, esa es una de sus propiedades. Ahora, si seguimos mirando las otras propiedades, ¿cierto? Tenemos, en este caso, el cociente de potencia de bases iguales. Ah, bueno. ¿Qué significa? Tenemos, mira, las bases son iguales. Estamos haciendo una división entre dos fraccionarios o números racionales. Donde su exponente es diferente. ¿Y qué hago? Lo que voy a hacer es restar los exponentes. Entonces, aquí tengo, mire, tres cuartos elevado a la cuatro, dividido, ¿cierto? Entre tres cuartos elevado a la dos. Tienen exactamente, ¿cierto? La misma base. Y eso no cambió, sigue siendo la misma base. Lo que me cambia es que es el exponente. Entonces, yo simplemente escribo una de las bases, ¿cierto? Y lo que hago es restar, ¿cierto? La base del numerador entre la del denominador. Y eso me da, en este caso, ¿cierto? Cuatro menos dos de exponente, entonces me da exponente dos. Y luego desarrollo. Entonces, ¿qué es desarrollar? Entonces, es decir, tres elevado a la dos en cuatro elevado a la dos, ¿cierto? Entonces, tres elevado a la dos, nueve. Cuatro elevado a la dos, dieciséis. Si este resultado final se pudiera simplificar, se debe simplificar. Como no se necesita simplificar, se deja así. Ahora tenemos, en este caso, las potencias, ¿cierto? Potencias de una multiplicación. Entonces, significa que cuando yo estoy multiplicando números fraccionarios diferentes, ¿cierto? Aquí me parece A sobre B por C sobre D, pero en este caso, ambas están siendo multiplicadas por la misma potencia. Por lo tanto, yo puedo escribirlo como A sobre B elevado a esa misma potencia por C sobre D elevado a esa potencia. Entonces, aquí tengo el ejemplo. Dos quintos por tres cuartos, ambas, ¿cierto? Ambas están siendo elevadas porque como me aparecen entre paréntesis, ¿cierto? Este paréntesis me está afectando a ambos fraccionarios. Todo esto está elevado, en este caso, a la dos. Es como si yo dijera dos quintos elevado al cuadrado por, ¿cierto? Aquí hay un por, tres cuartos elevado al cuadrado. Eso significa, ¿cierto? Escribir esto es como si yo lo hubiera escrito así. Dos a la dos dividido en cinco a la dos. Y este tres cuartos es como si yo lo hubiera escrito tres a la dos dividido en cuatro a la dos y desarrollo, ¿cierto? Entonces, dos a la dos, ¿qué es? Dos a la dos es cuatro. Cinco a la dos, ¿qué es? Cinco a la dos es veinticinco, ¿cierto? Cinco por cinco. Y ahora acá, tres elevado a la dos es tres por tres que me da nueve. Y cuatro elevado a la dos es cuatro por cuatro que me da dieciséis. Ahora aquí ya tengo fraccionarios que se están multiplicando. Entonces, aquí yo multiplico de frente, ¿cierto? Entonces, cuatro por nueve, ¿cierto? En este caso me da treinta y seis. Y veinticinco por dieciséis, en este caso me da cuatrocientos. ¿Sí? Entonces, aquí, pues lo que hice fue hacer una simplificación, ¿cierto? Entonces, lo que hice fue simplificar en cuatro, ¿cierto? Entonces, cuarta de treinta y seis me da nueve, cuarta de cuatrocientos me da cien. Y obtuve la respuesta, ¿sí? En lo de que las propiedades. Ahora, cuando tenemos la potencia de una división, ¿cierto? Entonces, podemos tener, en este caso, un fraccionario que está elevado a cierta potencia. Es como si yo lo escribiera de esta forma, ¿cierto? Que está el ejemplo sencillo. Cuando el fraccionario es un solo fraccionario, elevado a una potencia, ¿cierto? Entonces, cinco medios elevado a la potencia de tres es como si yo hubiese dicho cinco elevado a la tres, ¿cierto? Dividido en dos elevado a la tres y simplemente hago la operación. Cinco por cinco por cinco, ciento veinticinco, y dos por dos por dos me da ocho. No se puede simplificar, queda así. Y el otro ejemplo está cuando yo estoy, ¿qué? Efectuando una división de un fraccionario entre otro. Ah, bueno, entonces sí que tienen exactamente la misma potencia, ¿cierto? Ah, eso es como si yo escribiera que es, en este caso, ¿cierto? Un medio dividido en tres cuartos, todo eso elevado a la dos. Es como si yo hubiera dicho un medio elevado a la dos, dividido en tres cuartos elevado a la dos. Y eso también es como si yo hubiese dicho, ¿cierto? Uno elevado a la dos dividido en dos elevado a la dos. Ese fraccionario dividido a la vez por tres elevado a la dos con cuatro elevado a la dos, ¿cierto? Y desarrollo. Uno elevado a la dos es uno por uno, uno. Dos elevado a la dos es dos por dos, cuatro. Tres elevado a la dos es tres por tres, nueve. Cuatro elevado a la dos es cuatro por cuatro, dieciséis. ¿Cierto? Entonces, ya teniendo esa base, ¿cierto? Yo hago la operación. Como estoy haciendo división, entonces es como si yo hubiera hecho lo que llamábamos la ley de orejitas, ¿cierto? Entonces, uno lo voy a multiplicar por dieciséis, ¿cierto? Que es lo que se coloca en el numerador. Y cuatro lo voy a multiplicar por nueve, que es lo que yo coloco en donde? En este caso, en el denominador. Entonces, uno por dieciséis, dieciséis. Cuatro por nueve, treinta y seis. En este caso, yo puedo, ¿qué? Simplificar, ¿cierto? Entonces, vengo y le saco la cuarta. Cuarta de dieciséis, cuatro. Cuarta de treinta y seis, nueve. ¿Sí? Entonces, ahí tengo la aplicación, ¿cierto? De el resultado que me debe dar ahí. Entonces, teniendo esa parte, que son las propiedades, tenemos también la potencia y una potencia. Es cuando un número fraccionario, que está elevado a una potencia, puede estar elevado a otra potencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente hago la multiplicación de las potencias, ¿cierto? Multiplico los exponentes. Entonces, aquí tengo la base, dos tercios elevado a la dos. Y esta a la vez está elevada a la tres. Entonces, estos dos exponentes, yo lo que voy a hacer es multiplicarlos. Escribo la misma base. Y entonces, dos por tres, seis. Y dos tercios elevado a la seis, es como si yo hubiese dicho dos elevado a la seis por tres elevado a la seis. Y si desarrollo, dos elevado a la seis es multiplicar, ¿cierto? El multiplicar el dos seis veces. Y eso me da sesenta y cuatro. Y multiplicar el tres seis veces me da ciento veintinueve. Como no se pueden simplificar, se queda la cantidad de ahí. Luego, pues tenemos el siguiente ejemplo, ¿cierto? Un medio elevado a la tres. Y esto a su vez elevado a la dos. Y este a su vez elevado a la tres. Entonces, tenemos un medio, ¿cierto? Donde yo lo que hago es que, todos estos exponentes que me aparecen acá, los multiplico, ¿cierto? Entonces, yo digo tres por dos por tres. Entonces, un medio es igual entonces a tres por dos por tres, que me da dieciocho. Que es como si yo hubiese dicho uno elevado a la dieciocho y dos elevado a la dieciocho. Y uno elevado a la dieciocho, cualquier número, ¿cierto? Cualquier exponente que está elevando a base uno, siempre va a dar uno, ¿cierto? Entonces, uno elevado a la dieciocho, pues me da uno. Y dos elevado a la dieciocho, me da, en este caso, doscientos sesenta y dos mil ciento cuarenta y cuatro. Y terminando con la última, con la última propiedad, es potencia de un exponente negativo. Cuando yo tengo un exponente negativo, a, b elevado a la menos n, yo simplemente cambio la posición, en este caso, de las cantidades, es decir, el numerador me pasa a denominador, el denominador a numerador, y la base me queda, ¿qué? Positiva. Y sobre eso, entonces, yo desarrollo. Ah, entonces, aquí tengo el ejemplo, cinco cuartos elevado a la menos tres, ¿cierto? A la potencia menos tres. Es como si yo hubiera escrito, Aliston, miren, entonces, simplemente lo que dice fue, cambiar el orden fraccionario y ya me queda positivo, ¿sí? Aquí ya está positivo. Entonces, como ya queda positivo, simplemente desarrollo. Eso es como haber dicho, cuatro a la tres y cinco a la tres. Entonces, cuatro a la tres es cuatro por cuatro por cuatro, que me da sesenta y cuatro, y cinco a la tres es cinco por cinco por cinco, que me da ciento veinticinco. Bueno, esto ha sido todo por hoy.